¿Cómo se va? La más cordial bienvenida a esta transmisión de Futboleando y Más, esperando sea de su total agrado. Transmisión que llega a todos ustedes gracias al gentil patrocinio de las siguientes casas comerciales de AIH Topografía, servicio de topografía en general, planos de casastro, medición de fincas, rectificación de medidas y mucho más. AIH Topografía, teléfonos 8754-3807 y 8653-1340. También estamos a nombre de afiladuría Sarchí en Sarchí Sur, venta y mantenimiento y afilado de todo tipo de herramientas de corte, cuchillas, cierras de cintas circulares, cuchillas para router, cepilladoras y canteadoras y mucho más. Póngase en contacto con Steve Cruz Quesada al teléfono 8724-7797. También ofrece mantenimiento para todo tipo de maquinaria de madera, afiladuría Sarchí, frente al restaurante Super Mariscos en Sarchí Sur. Le damos la más cordial bienvenida acá a Martínez Rojas. ¿Qué tal Martín? Buenos días. Buenos días. También estamos a nombre de Soda y Cafetería Rústica en Sarchí Norte. Ven y comparten familia o con amigos de sus más ricas comidas, tacos, tortas, hamburguesas y por supuesto el riquísimo pollo frito. Soda y Cafetería Rústica, cien metros este de la escuela en Sarchí Norte, teléfono express 2454-3503. Campo Santo, veredas de paz en San Juan de Sarchí tiene disponibles lotes para sepultura en espacios dobles y familiares, cremación, conservación de cenizas en árboles de paz, cenizarios de árbol y de luz y cremación de mascotas. Campo Santo, veredas de paz en San Juan de Sarchí con financiamiento propio disponible al teléfono veintiuno cero dos sesenta doble cero. Laboratorio Diesel Martín en Rincón de Alpizar de Sarchí Sur, reparación de bombas e inyectores, diésel y gasolina para servirles ciento cincuenta metros antes del salón viejillos en Rincón de Alpizar de Sarchí Sur. Visítelos y quedará muy satisfecho por la labor que realiza y el cordial amistad que le brinda. Laboratorio Diesel Martín, teléfono veinticuatro cincuenta y cuatro treinta y tres veintinueve. También rectificación M y C en Rincón de Alpizar de Sarchí Sur, reparación de todo tipo de motores, pequeños, medianos y grandes, las mejores máquinas y un experto personal para reparar y darle mantenimiento a cualquier tipo de motor con amplia variedad de repuestos para motores, para motores, rectificación M y C en Rincón de Alpizar frente al aserradero. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos que están en nuestra sintonía en esta transmisión de Futboleando y más, el día de hoy me acompaña Martín Rojas en cámara, bueno, por razones obvias no se puede llevar a lo que es el video de el partido y la locución de su servidor Florencio Arias. Tengo las once con seis minutos, el partido está programado para las once y quince de la mañana así que ya tenemos las formaciones de los equipos para esa mañana y tarde el equipo visitante del municipal Liberia que es dirigido por Maynor Díaz sale al terreno de juego de la siguiente forma, guardameta número uno, Eric Sánchez noventa y ocho para Ignacio Gómez, el treinta para José Joaquín Huertas el dos lo llevará Andrés Jara, el cincuenta y cinco para el capitán Rafael Núñez el trece para Dariel Castrillo, diecisiete Kevin Cabezas, ocho para Richard Rodríguez el quince es para Luis González que es sub veintiuno el veintiséis para José Andrés Matarrita que también es sub veintiuno y el ochenta y ocho es para Raúl Vidal, la formación entonces del municipal Liberia mientras tanto el equipo de Sarchí Fútbol Club que es dirigido por Francisco Arias sale al terreno de juego de la siguiente forma, número uno para Eric Palma cuatro José Mario Ramírez, tres para Pablo Morera, ocho para Luigi Muñoz diecinueve para Kevin Hernández, treinta y cinco para el panameño Carlos Alberto Gutiérrez nueve para Emilio González, once para Luis Carlos Delgado diez para Kevin Arroyo, seis para Bayron Jiménez y veintinueve para el paraguayo Lauro Ramón Casal el cuarteto arbitral está conformado de la siguiente forma central el Jody Rojas, asistente número uno, saludamos acá a Julio González del staff de... el equipo de Sarchí estaba con el cuarteto arbitral central el Jody Rojas asistente número uno Jonathan Obregón asistente número doce Jackson Cascante y el cuarto árbitro es Gabriel Calderón así que reciban entonces la más cordial bienvenida todos y cada uno de ustedes amigos en esta transmisión vamos acá para colocarle entonces la cámara acá así es que ahora sí Martín así lo dejamos no, no, nada más que para que usted tome allá las nubes las nubes o el público acá o no sé, entonces lo dejamos acá fijo así que entonces lo vamos a poner fijo por acá para llevarles entonces esta transmisión en directo acá por allá don Francisco Arias técnico del equipo Sarchiseño así que lo vamos a dejar por acá vamos a ver ahora sí ahí lo dejamos entonces todo listo todo preparado allá está el equipo blanco y azul de Liberia mientras tanto el equipo amarillo y verde de la asociación deportiva Sarchí estamos listos preparados acá para que vean a Martín de frente sí no se puede así que todo listo todo preparado entonces a la espera de que se dé inicio entonces en ese momento atención mucha atención se inició el juego aquí en el Eliezer Pérez Conejo de Sarchí juegan el equipo de Sarchí y el equipo de Liberia el municipal Liberia que está ahí en parte baja con el balón así que se dio inicio el juego acá en el Eliezer Pérez Conejo les cuento el clima acá es bastante frío cae una llovizna y ahí está un poco nublado tal vez si nos ayuda Martín ahí con se nos ayuda para que no se moje acá la jugada así que allá atacando al equipo Liberiano se viene en contraataque allá sale el equipo Sarchiseño es sorprendido en posición adelantada el jugador del equipo Liberiano entonces tendremos saque de puerta el saque el saque de puerta es para el equipo Sarchiseño el saque de puerta de Soda y Cafetería Rústica en Sachi Norte Express 24-54-35-03 allá se hace con el balón el equipo de Liberia Richard Rodríguez allá entregando para Raúl Pidal nuevamente el equipo de Liberia tratando de ilbanar jugada en ataque sale rechazando con toda la parte baja del equipo Sarchiseño en una cancha que en el transcurso del juego se irá poniendo con más dificultad debido a la gran cantidad de lluvia que cayó durante la noche y que sigue cayendo en esta oportunidad ya nuevamente el equipo de Liberia con la pelota exactamente Luis González viene balón al centro hay Pito hay Pito había posición adelantada del jugador el liberiano se vendrá el saque de puerta saque de puerta de Campo Santo Vereda de Paz en San Juan de Sarchí que obtiene le ofrece financiamiento propio disponible al teléfono veintiuno cero dos sesenta doble cero que rico una verdurita ahora con este clima allá sacó precisamente el equipo sarchiseño Luis Carlos Delgado con el balón viene Delgado allá con Emilio González viene en ataque el equipo sarchiseño allá el capitán de Sarchí con el balón entrega para Kevin Hernández Hernández para Bayron Jiménez Jiménez para Lauro Casal el capitán sarchiseño nuevamente para Bayron Jiménez Jiménez retrasando un poco atrás para Pablo Morera nuevamente para Jiménez le llegan a la marca envían el balón por la raya lateral para un saque de manos del laboratorio diésel Martín en rincón de Alpizar reparación de bombas e inyectores diésel y gasolina teléfono veinticuatro cincuenta y cuatro treinta y tres veintinueve allá nuevamente con la pelota el cuadro de Sarchí cometía la falta es para el equipo liberiano que mandan balón hacia adelante allá va a llegar fácil al guardameta de Sarchí Eric Palma cuando ya tenemos tres minutos tres minutos en esta primera parte estamos cero por cero allá atacando el equipo Sarchiceño viene Emilio González hay pito por parte de Yeudi Rojas hubo manos hubo manos por parte del colombiano Arroyo y no es yo Arroyo este es Arroyo del equipo Sarchiceño Arroyo es Kevin Arroyo el colombiano que juega para Sarchí el otro era el cantante Ye Arroyo que creo que ya descansa en paz con el tema de la noche que popularizó este cantante colombiano acá sigue la lluvia cayendo acá allá balón retrasado para el guardameta Eric Sánchez guardameta que viste totalmente de negro ahí saliendo en defensa Kevin Cabezas enviando balón acá cambiando para este otro sector donde juega precisamente Andrés Jara viene Jara ahí estrella el balón en el colombiano Kevin Arroyo hay saque de manos el saque de manos es de rectificación M y C en rincón de Alpizar de Sarchísur reparación de todo tipo de motores en rectificación M y C en rincón de Alpizar ahora hay saque de manos el saque de manos es de afiladuría Sarchí en Sarchísur venta mantenimiento y afilado de todo tipo de herramientas ahí pueden comunicarse con Steve Cruz al ochenta y siete veinticuatro setenta y siete noventa y siete allá sale despejando el cuadro Sarchiseño con José Mario Ramírez allá balón retrasado ahora para el guardameta Erick Sánchez este no es Erick Sánchez y su orquesta ¿verdad que no? este es otro Erick Sánchez portero del equipo de el municipal Liberia ya llega Luis Carlos Delgado envía el balón por la lateral para un saque de manos el saque de manos es de H de A y H topografía servicio de topografía en general puede comunicarse a los teléfonos ochenta y siete cincuenta y cuatro treinta y ocho cero siete y ochenta y seis cincuenta y tres trece cuarenta ya nuevamente el equipo liberiano en ataque envían el balón por la raya lateral hay saque hay saque de manos entonces para el equipo del municipal Liberia que viste de blanco pantaloneta celeste allá lo va a cobrar precisamente Andrés cara a cara entregando allá para Luis Carlos González sub veintiuno del equipo de Liberia nuevamente balón al área ya sale rechazando de cabeza Luis Carlos Delgado nuevamente el cuadro de Liberia en posición de la pelota ahí tratando de robarle el cuadro de Sarchivo una, dos veces Luis Carlos Delgado se viene en ataque Luis Carlos Delgado ya en terreno del equipo de Liberia tiene que emplearse a fondo enviar el balón por la raya final para conceder el saque saque de esquina el saque de esquina de Soda y Cafetería Rústica en Sachinorte ven y comparten familia con amigos sus más ricas comidas teléfono express veinticuatro cincuenta y cuatro treinta y cinco cero tres Soda y Cafetería Rústica cien metros este de la escuela en Sarchí Norte allá viene el saque de esquina sale el guardameta Erick Sánchez se deja el balón y ya hizo su despeque ya va a llegar a la parte baja del equipo Sarchiseño precisamente Luigi Muñoz allá nuevamente para Luis Carlos Delgado resbala el jugador de el equipo de Liberia balón nuevamente para el guardameta Erick Sánchez allá viene balón al centro el equipo liberiano allá con Raúl Vidal se viene en ataque entonces el cuadro del equipo liberiano el balón se va por la no allá lo tiene dominando resbalan bastante los jugadores viene balón al centro allá nuevamente en poder en el área el equipo de Liberia viene el remate ahí que se estrella en el jugador liberiano hay saque de esquina el saque de esquina es de AIH topografía servicio de topografía en general AIH topografía teléfonos ochenta y siete cincuenta y cuatro treinta y ocho cero siete y ochenta y seis cincuenta y tres trece cuarenta allá se va a cobrar el saque de esquina entonces para el equipo de Liberia ya se cobró en corto ahí para Richard Rodríguez ahora viene metiendo el balón al área hay dos tres jugadores en posición adelantada del equipo liberiano hay otro saque saque de puerta el saque de puerta es de afiladuría Sarchi que está ubicado en Sarchi Sur venta mantenimiento y afilado de todo tipo de herramienta de corte afiladuría Sarchi frente al restaurante Super Mariscos en Sarchi Sur o puede comunicarse al teléfono ochenta y siete veinticuatro setenta y siete noventa y siete ahí con Steve Cruz y sigue la lluvia sigue la lluvia sigue la lluvia acá provocada por el huracán Julia que tocó tierra en la madrugada las costas nicaragüenses y acá indirectamente nos vemos afectados por el el paso del huracán Julia allá cuando viene nuevamente el equipo de Sarchi quedándose con el balón mete el balón para Kevin Hernández se va Hernández sigue sigue Hernández allá para Luis Carlos Delgado remataba una o dos veces sale rechazando la parte baja del equipo liberiano ahora nuevamente el cuadro Sarchi seño Kevin Arroyo el colombiano balón retrasado allá para precisamente es Pablo Morera ahora llega ahí por el balón Kevin Hernández Hernández con el esférico ahí tratando el cuadro Sarchi seño le quitan la pelota y se juega en límite de la raya allá nuevamente el cuadro de Liberia se viene Liberia se viene uno dos tres en ataque ahí la bajaba el jugador liberiano parecía mano no estaba en posición adelantada y se cobra rápidamente la posición adelantada por parte de la parte baja del equipo Sarchi seño acá en el estadio Eliezer Pérez Coneco jornada número 15 del fútbol de la liga de ascenso allá metiendo el equipo Sarchi seño buscando balón al capitán Lauro Casal balón que le va a quedar acá al colombiano Kevin Arroyo le llegan y le envían el balón por la raya lateral allá nuevamente sale en defensa Andrés Cana envía nuevamente el balón por la raya lateral saque de manos para el equipo Sarchi seño el saque de manos del laboratorio Diesel Martín en rincón de Alpizar reparación de bombas e inyectores diésel y gasolina comuníquese al laboratorio Diesel Martín al teléfono 24 54 33 29 allá Kevin Hernández va a cobrar el saque de manos metiendo balón allá buscando a Lauro Casal viene allá con problemas el colombiano hay pito por parte del central Yeudi Rojas y cada vez se llueve un poco más fuerte Martín acá en las gradas del Eliezer Pérez Conejo así es un poco van que los jugadores el terreno muy blando muy suave con lluvia mucho resbalonazo allá viene el equipo liberiano metiendo balón hacia adelante allá tiene que emplearse a fondo la parte baja del equipo Sarchiseño saludos a Don Eduardo Salas vamos a poncharlo ahí a Don Eduardo Salas ahí que nos está saludando así que es para José Eduardo Saludo viene Kevin Arroyo 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 con la pelota viene el colombiano le marcan dos del equipo liberiano ahí se pone de pie el colombiano mete balón al centro le va a quedar a Bayron Jiménez viene Bayron ahí se iba remataba Bayron Jiménez a el balón se va por la raya final ahí saque de puerta también saludamos a Glinis García vamos Liberia dice hay que ganar cuidado se le va a ir por la endijita vamos Liberia hay que ganar dice Glinis García son parte de los mensajes de los mensajes que nos están llegando díganos desde que parte nos está escuchando para enviarles el cordialísimo saludo en esta transmisión de Fútbol Leando y Más allá remate por parte del equipo liberiano el balón fácil a manos del guardameta Eric Palma recuerde que rectificación M&M en rincón de Alpizar de Sarcís Sur reparación de todo tipo de motores pequeños medianos y grandes rectificación M&C en rincón de Alpizar frente a la cerradero ahí le espera rectificación M&C en rincón de Alpizar se va a cobrar el saque de manos ya se cobró allá por parte del equipo Sarchiseño balón se va por la raya lateral hay saque de manos nuevamente lo hace Kevin Hernández nuevamente el balón por la raya lateral para otro saque de manos de Soda y cafetería rústica en Sarchinorte teléfonos tres veinticuatro cincuenta y cuatro treinta y cinco cero tres viene el balón al área allá del área viene Luis Carlos Delgado dejaba para Luigi Muñoz remataba Muñoz allá la está robando ahora el equipo del Iberia ya en terreno del equipo Sarchiseño ataca el equipo liberiano allá Richard Rodríguez le quitan la pelota el cuadro artesano viene Luis Carlos Delgado ahí le metía la mano Richard Rodríguez a Luis Carlos Delgado se va a cobrar una falta una falta para el equipo Sarchiseño cuando sigue avanza avanza el tiempo tiempo ya tiempo de juego quince minutos quince minutos de esta primera parte el tiempo de Camposanto Veredas de Paz en San Juan de Sarchique tiene disponible lotes para sepultura en espacios dobles y familiares ofrecen financiamiento puede comunicarse al veintiuno cero dos sesenta doble cero le cometen la falta al jugador del Iberia ahí en la semiluna del área se vendrá tiro 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 libre importante tiro libre importante para el equipo de Liberia ahí en la semiluna cuando llegamos no estaba cayendo agua entonces aquí hay unas faltantes de láminas acá donde estamos ubicados y el agua empieza así que ahora se hace ese paraguas bueno vamos a salir mojados allá se va a cobrar entonces el tiro libre para el equipo liberiano así que quince minutos de esta segunda parte estamos cero por cero ahí viene importante jugada para el equipo liberiano ahí tiro libre muy cerca de la semiluna Eric Palma ahí coloca una barrera de déjeme ver cuatro cuatro jugadores así que se vendrá entonces el tiro libre para el equipo liberiano atención atención liberianos y amigos del fútbol de futboliendo y más se vino el remate golazo 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 por parte del iberia del equipo liberiano cuando se juegan diecisiete minutos de esta primera parte tremendo remate por parte de José Joaquín Huertas José Joaquín Huertas que le pegó con alma y vida corazón a ese balón que se le escapa totalmente al guardameta Eric Palma del equipo Sarchiseño para decretar entonces en diecisiete minutos de esta primera parte el uno por cero a favore del cuadro allá se viene el ataque por parte del equipo Sarchiseño es Kevin Arroyos y nos está llegando huele como a quemado allá nuevamente el cuadro Sarchiseño en ataque responde en defensa el cuadro liberiano allá el balón se va a escapar por la raya lateral hay saque saque de manos para el equipo del iberia el saque de manos es del laboratorio Diesel Martín en rincón de Alpizar de Sarchisur reparación de bombas e inyectores diésel y gasolina para servirle ciento cincuenta metros antes del salón viejillos en rincón de Alpizar el teléfono del laboratorio Diesel Martín es veinticuatro cincuenta y cuatro treinta y tres veintinueve así que ya tenemos entonces acá está asustado Martín acá con así que saludamos ahí Glinis García ahí envía un mensaje dice buen Liberia está ganando su equipo entonces acá en el Eliezer Pérez Conejo de Sarchi así que déjeme poner por acá entonces déjeme ver acá como así que sigue en ataque el cuadro Sarchi seña ya Luis Carlos delgado con el balón ahí metiendo al área viene contra remate por parte del equipo Sarchi seño así que acá seguimos tratando ahora sí déjeme ver ahora sí vamos a ver qué se me hizo ahora sí así que ya ahí estamos ahí cuando viene balón al área para el equipo Sarchi seño viene el panameño Gutiérrez Carlos Alberto Gutiérrez con el balón ahí se apoya un poco más atrás para Kevin Hernández viene Hernández metiendo balón al área del equipo del Iberia vuelve a quedarle el balón ahora a Lauro Ramón Casal ahí votan a Lauro Casal no hay pito por parte del referente principal y el balón ahora para el guardameta Luis Carlos Delgado déjeme ver acá cómo se allá cuando se viene el remate que se va a ir por la raya final así que estamos uno por cero gana el equipo liberiano en veintiún minuto de esta primera parte esta primera parte así que déjeme ver vamos a ver allá cuando se viene en ataque nuevamente el cuadro sarchiseño con Kevin Arroyo Arroyo estrella el balón en el liberiano Andrés Sejara se vendrá el saque de manos lo hizo el colombiano Arroyo ahora para el panameño Carlos Alberto Gutiérrez ahí Gutiérrez con el balón y este no es Pitosa allá con el balón el cuadro sarchiseño tratando de meter balón hacia adelante Emilio González ahí la peina con la joroba le queda Lauro Ramón Casal Casal para el para el panameño Carlos Gutiérrez que se anima al remate el balón se va por encima del horizontal para un saque de puerta el saque de puerta de IH topografía servicios de topografía en general planos de catastro medición de fincas rectificación de medidas y mucho más IH topografía teléfonos ochenta y siete cincuenta y cuatro treinta y ocho cero siete y ochenta y seis cincuenta y tres trece cuarenta ya se viene el saque de puerta lo hace Eric Sánchez balón en terreno del equipo sarchiseño allá buscándola el mexicano Emilio González balón se va por la raya lateral para un saque de manos de laboratorio Diesel Martín en rincón de Alpizar teléfono veinticuatro cincuenta y cuatro treinta y tres veintinueve acá le vamos a poner a ahí nos pregunta Jocsan Molina eh cómo cuánto van le cuento Jocsan uno por cero gana el equipo liberiano no hemos tenido ni tiempo de actualizar el marcador allá cuando ataca nuevamente el equipo liberiano totalmente solo ahí se cae liberiano pedían la falta era Dariel Castrillo en el área así que uno por cero gana Liberia acá en el Eliezer Pérez Conejo ahí queda con problemas el jugador Dariel Castrillo y yo les cuento y yo les cuento a todos ustedes que afiladuría Sarchí en Sarchísur venta mantenimiento y afilado de todo tipo de herramientas de corte como cuchillas cierra de cintas circulares cuchillas para router cepilladoras cepilladoras y cantadoras y mucho más póngase en contacto con Sip Cruz Quesada al teléfono ochenta y siete veinticuatro setenta y siete noventa y siete también ofrece mantenimiento para todo tipo de maquinaria de madera afiladuría Sarchí frente al restaurante Super Mariscos en Sarchí Sur ataca 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 el equipo liberiano allá por el sector izquierdo el balón se va por la raya lateral hay saque de manos el saque de manos SDA y H topografía servicio de topografía en general el balón ahora se va por la raya final hay saque de esquina el saque de esquina de rectificación M y C en rincón de Alpizar de Sarchísur reparación de todo tipo de motores pequeños, medianos y grandes las mejores máquinas y un experto personal para reparar y darle mantenimiento a cualquier tipo de motor con amplia variedad de repuestos para motores rectificación M y C en rincón de Alpizar frente al aserradero se viene el saque de esquina por parte del equipo liberiano allá de cabeza rechazando el panameño Gutiérrez balón que le vuelve a quedar al equipo de Liberia ahí la está robando Kevin Arroyo ya en terreno del equipo de Liberia viene Kevin Arroyo número 10 del equipo salchiseño metiendo balón allá por Emilio González de espalda Marco ahí le llegan a la marca uno, dos jugadores tratando de quitarle la pelota también llega Kevin Hernández allá la está recuperando el equipo de Liberia que sale acá por esta parcela derecha ahí llega Kevin Arroyo mete la cabeza envía el balón por la raya lateral para un saque de manos el saque de manos el de Soda y Cafetería Rústica en Sarchín Norte ven y comparten familia con amigos de sus más ricas comidas tacos tortas hamburguesas y por supuesto el riquísimo pollo frito Soda y Cafetería Rústica 100 metros este de la escuela en Sarchín Norte teléfono express 2454 3503 sigue el equipo de Sarchín con Lauro Casal le cometen la falta a Lauro Casal y hay tiro libre para el equipo Sarchiseño cuando ya marcamos en el tiempo 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 de Camposanto Veredas de Paz 27 minutos 27 minutos de esta primera parte Camposanto Veredas de Paz en San Juan de Sarchín tiene disponible lotes para sepultura en espacios dobles y familiares cremación conservación de cenizas en árboles de paz cenizarios de árbol y de luz y cremación de mascotas Camposanto Veredas de Paz en San Juan de Sarchín con financiamiento propio disponible al teléfono 2102 60 doble cero ataca 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 el equipo Sarchiseño allá por el sector derecho llega la marca el cuadro liberiano envía el balón por la raya lateral y hay saque de manos para el equipo amarillo y verde de Sarchín allá peleándola el mexicano Emiliano González ahí la está perdiendo se viene el cuadro de Liberia vuelven a meter balón por parte del equipo Sarchiseño que es el dominador de las acciones allá el balón se va a escapar por la raya lateral y hay saque de manos el saque de manos es para el equipo Sarchiseño el saque de manos de Camposanto Veredas de Paz en San Juan de Sarchín teléfono 2102 60 doble cero y hoy no creo que den minutos de hidratación podrían dar minutos para tomarse un cafecito un chocolatico porque acá o quitarse o lavarse un poco el barro los jugadores porque sigue lloviendo desde que empezó el juego no ha dejado de caer es una lluvia no es lluvia torrencial pero si es una lluvia continua acá en el Eliezer Pérez con eco de Sarchín tienen problemas los jugadores para mantenerse en estabilidad en el campo de juego allá robando el equipo liberiano metiendo balón hacia adelante va a salir allá Pablo Morera rechazando enviando el balón por la raya no, no salió acá la tiene Kevin Arroyo ahora la estrellan ahora sí en el jugador liberiano Andrés Cana se viene el saque de manos para el equipo sarchiseño Kevin Hernández ya lo cobró Hernández allá buscando a Lauro Ramón Casal la está quitando Kevin cabezas una o dos veces cabezas ahora extiende balón allá por el otro sector donde está Dariel Castrillo entrega para Richard Rodríguez sigue el cuadro de Liberia allá rechazando la parte vaca del equipo sarchiseño cuando ya tenemos en el tiempo 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 de juego treinta 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 minutos de esta primera parte el marcador es de uno por cero uno por cero gana Liberia al equipo sarchiseño el marcador de rectificación M y C en rincón de Alpizar de Sarchisur reparación de todo tipo de motores pequeños medianos y grandes las mejores máquinas y un experto personal para reparar y darle mantenimiento a cualquier tipo de motor con amplia variedad de repuestos para motores rectificación M y C en rincón de Alpizar frente al aserradero allá ahora el equipo liberiano allá llega la marca Emilio González el balón se va a escapar por la raya lateral hay saque de manos de rectificación M y C en rincón de Alpizar de Sarchisur allá frente al aserradero meten balón al área allá escoltándole al Sarchiseño cae el jugador artesano cometía la falta el liberiano y se viene un tiro libre para el equipo de Sarchi Eric Palma guardameta encargado entonces de cobrir el balón allá hacia adelante recortando con todo el jugador Ignacio Gómez nuevamente balón para el guardameta Eric Palma el saludo cordial para todos y cada uno de nuestros amigos que están en nuestra transmisión de Fútbol Yendo y más en vivo desde el Eliezer Pérez Conejo de Sarchis Fútbol de la Liga de Ascenso fecha número 15 estamos ya en la fecha 15 a falta nada más de tres jornadas para que termine esta primera fase donde ya tenemos en el otro grupo dos equipos clasificados como lo es Acerri Fútbol Club y el equipo de Limón Black Star de momento en este grupo todavía no tenemos clasificados allá cuando viene el equipo de Sarchis metiendo balón hacia adelante allá la va a escoltar Rafael Núñez el capitán allá le llega la marca Lauro Casal el balón se va por la raya final para un saque saque de puerta el saque de puerta es de Camposanto Veredas de Paz en San Juan de Sarchis que tiene disponible lotes para sepultura en espacios dobles y familiares cremación conservación de cenizas en árboles de paz cenizarios de árbol y de luz también ofrecen cremación de mascotas Camposanto Veredas de Paz en San Juan de Sarchis con financiamiento propio disponible al teléfono veintiuno cero dos sesenta doble cero y cada vez llueve más Martín allá se viene nuevamente el equipo liberiano en ataque Richard Rodríguez el balón se va por la línea final hubo desvío por parte del Sarchiseño y se vendrá entonces un saque de esquina para el equipo liberiano esto se está poniendo como para una ollita de carne que rico Caricura ya se viene el saque de esquina por parte viene remate allá del liberiano hay saque de puerta para el equipo Sarchiseño el saque de puerta es de laboratorio diesel Martín en rincón de Alpizar Sarchisur preparación de bombas inyectores diésel y gasolina para servirle 150 metros antes del salón viejillos en rincón de Alpizar de Sarchisur visítelos y quedará muy satisfecho por la labor que realiza y la cordialidad que le ofrece en su amistad laboratorio diesel Martín teléfono 2454 33 29 se viene en ataque ahora el cuadro liberiano sale recortando Pablo Morera enviando balón hacia adelante para el mexicano González allá Luis Carlos Delgado a los revolcores no logró dominar la pelota y le queda ahora en poder del cuadro liberiano que sale ahora acá por este sector derecho allá buscándola precisamente Darío Castillo allá la está quitando bien Luigi Muñoz que se viene con la pelota entregando para Lauro Casal allá le llegan a la marca Casal le envían el balón por la raya lateral hay saque de manos hay saque de manos de laboratorio diesel Martín en rincón de Alpizar metiéndose al área el equipo Sarchiseño no llegó ningún Sarchiseño si llegó del equipo liberiano ahí pegaba el balón en la mano del jugador liberiano está recuperando no la pitó el referee principal Jeudi Locas allá rechazando nuevamente el cuadro del equipo liberiano que se viene allá en el centro del terreno de juego quitando el panameño Carlos Alberto Gutiérrez allá la hace Luis Carlos Delgado llega a la marca el jugador del Iberia quita elegantemente la embestida por parte de Luis Carlos Delgado mete balón hacia adelante el balón nuevamente rechazado allá por parte del equipo Sarchiseño una o dos veces ahí en el centro del terreno de juego la tiene el cuadro Sarchiseño ahí extendiendo para Kevin Arroyo viene Arroyo ahí con el balón nuevamente para Kevin Arroyo viene Kevin Hernández ahora meten balón allá de profundidad sale Pablo Morera rechazando y aquí la mayor parte del tiempo los jugadores pasan más los jugadores pasan más en el suelo que de pie cuando se va a cobrar el saque de manos el saque de manos es para el equipo libeniano seguimos uno por cero ganando el cuadro libeniano en esta primera parte en el tiempo 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 de rectificación M y C en rincón del Pizar de Sarchisur recuerde rectificación M y C reparación de todo tipo de motores pequeños medianos y grandes las mejores máquinas y un experto personal para reparar y darle mantenimiento a cualquier tipo de motor con amplia variedad de repuestos para motores rectificación M y C en rincón de Alpizar frente al aserradero allá tiene que venir el jugador Sarchiseño enviar el balón por la raya lateral para un saque de manos el saque de manos para Liberia el saque de manos de rectificación M y C en rincón de Alpizar de Sarchisur ahí dice Gaby que vamos Sarchis si se puede son parte de los saludos también Dixon Herrera eso Lencho un saludo mi amigo saludamos a Dixon Herrera que está en nuestra sintonía tiempo 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 de juego el tiempo de juego es de AIH topografía servicio de topografía en general plano de catastro medición de fincas rectificación de medidas y mucho más AIH topografía teléfonos ochenta y siete cincuenta y cuatro treinta y ocho cero siete y ochenta y seis cincuenta y tres trece cuarenta el tiempo de juego treinta y ocho minutos treinta y ocho minutos de esta primera parte acá en el Eliezer Pérez Conejo ahí cuando se va a cobrar el tiro libre para el equipo liberiano allá con la pelota Richard Rodríguez número ocho en su camisa Richard Rodríguez en el cuadro de Liberia defensores y atacantes allá en la semiluna viene cabezazo hay dos jugadores del equipo de Liberia ahí anotaba el cuadro de Liberia anotaba pero estaba en posición adelantada estaba adelantado el liberiano así lo señaló Jonathan Obregón línea asistente número uno ahora se está quitando el portero el jugador de Liberia le faltó le faltó dirección al jugador Liberiano cuando la hizo bien se quitó al guardameta Eric Palma y pero en el remate iba totalmente desviado del jugador Liberiano y sabe que es bueno para eso Martín llevarlo ahí a rectificación M y C en rincón de Alpizar de Sarchizur ahí para que le ajusten la dirección así que rectificación M y C en rincón de Alpizar de Sarchizur reparación de todo tipo de motores pequeños medianos y grandes las mejores máquinas y un experto personal para reparar y darle mantenimiento a cualquier tipo de motor con amplia variedad de repuestos para motores rectificación M y C en rincón de Alpizar frente al aserradero allá el balón se fue por la raya final hay saque hay saque de esquina ya no saque de manos fue para el equipo de Sarchizeño meten el balón al área allá salta Eric Sánchez de puños rechazando balón que le vuelve a quedar al cuadro de Sarchía y caen los dos jugadores se va a venir tarjeta amarilla hay tarjeta amarilla tarjeta amarilla entonces para el jugador Sarchizeño creo que fue Emilio González si a pesar de de la inclemencia del del clima no han habido muchas tarjetas amarillas es la primera y ese para el Sarchizeño ahí saludamos a Greivin Alvarado Mendoza saludos cordiales desde Filadelfia nos dice Greivin Alvarado Mendoza saludos para usted allá en Filadelfia en la sintonía y atacando el equipo del municipal de Iberia ya en el área del cuadro de Sarchía y entregan balón ahora al área tiene que salir Eric Palma ya con alguna dificultad se deja el balón y se va a preparar para hacer el saque de puerta ya lo hizo Eric Palma balón acá que busca Kevin Arroyo Kevin Arroyo con la pelota en el cuadro Sarchizeño le llega a la marca el jugador del Iberia Andrés Jara le quita la pelota sigue Jara Jara ya ahora sirve balón para el Iberiano remataba el jugador liberiano una doce veces el balón es repelido por la parte baja de Sarchí el balón se va ahora por la raya lateral cuando está tocando está tocando la puerta el equipo del Iberia vuelve a rechazar nuevamente el cuadro Sarchizeño ahí cuando José Andrés mata Rita la tuvo para el dos por cero sigue el cuadro del Iberia con la pelota precisamente el capitán Rafael Núñez enviándola al área rechazando la parte baja de Sarchí y cada vez conforme sigue cayendo la lluvia cada vez es más difícil el control de la pelota pero de momento no hay no se observa así mucho charco en la cancha si hay algunos hay algunos sectores que si lucen un poco más dañados por la cantidad de lluvia pero la mayor parte del terreno de juego si se puede jugar allá cuando avanza el equipo de Iberia llega la marca Luigi Muñoz envía el balón por la raya raya final para conceder saque saque de esquina el saque de esquina es para el equipo liberiano que en estos últimos minutos se ha venido se ha venido al frente allá se va a cobrar el saque saque de esquina para el equipo liberiano viene balón allá de cabeza remataba el equipo liberiano balón se va afuera por la raya final para un saque de puerta para el equipo sarchiseño recuerde que el saque de puerta es de afiladuría sarchí en sarchísur venta mantenimiento y afilado de todo tipo herramienta de corte cuchilla cierra de cinta circulares cuchillas para routers cepilladoras y cantadoras y mucho más póngase en contacto con Steve Cruz Quesada al teléfono ochenta y siete veinticuatro setenta y siete noventa y siete también ofrece mantenimiento para todo tipo de maquinaria de madera afiladuría sarchí frente al restaurante super mariscos en sarchísur allá hay falta por el sector derecho que le cometen al sarchiseño cuando iba en ataque se vendrá tiro libre tiro libre cuando ya nos acercamos a cuarenta y cuatro minutos en el cierre de esta primera parte acá en el Eliezer Pérez Conejo cierre de esta primera parte acá en el Eliezer Pérez Conejo allá viene dice Martín que es el empate vamos a ver si es si es para el equipo sarchiseño defensores defensores y atacantes en el área del equipo liberiano barrera de dos pone ahí el guardameta Erick Sánchez ahora deja solo un jugador ya tenemos cuarenta y cinco en el tiempo tiempo de juego se va a venir el tiro libre para el equipo sarchiseño ahí llega el referente principal a conversar viene el balón aéreo ahí al área vamos a ver quién remata de cabeza lo hizo el sarchiseño cuando atención mucha atención termina la primera parte acá en el Eliezer Pérez Conejo de Sarchí aquí antes vamos a saludar un saludo a Jorge Calvo jugador de Sarchí de parte de su hija y esposa desde Guanacaste Ingrid Mendoza Rieta así que termina la primera parte gana el equipo del Iberia uno por cero a Sarchí nosotros nos retiramos en breve regresamos con la segunda parte con permiso ya regresamos gracias